Un grupo de inspectores, comandados por el titular de la Dirección de Comercio en la Vía Pública de Chetumal, Guillermo Barrios Villegas, se dio a la tarea de realizar operativos en la vía pública, luego de que el año pasado se impusiera el pago de 3%. Esto no es más que una manera de obtener dinero fácil para los inspectores, ya que por cualquier cosa te piden una mochada para no quitarte el producto. Pero más que mochada, parece machetazo, ya que las cantidades que quieren obtener son estratosféricas, porque un vendedor de pepitas no lograría sacar ese dinero ni en una semana de trabajo. Y si no lo sueltas, te quitan el producto, que terminan comiéndoselo los burócratas de las oficinas, como todos ya sabemos. El acoso y hostigamiento que sufren estos vendedores es constante. Son insultados, amenazados, burlados y robados por estos representantes de la ley, que los levantan cual vil delincuentes y que la misma policía está más preocupada por buscarlos, cazarlos y perseguirlos a ellos que a los delincuentes que andan por las calles asesinando y robando. Y la cosa no termina con el decomiso de su producto. No, el que venden para sobrevivir. Aclaro, sobrevivir, no vivir, porque luego vienen los excesivos pagos al ayuntamiento por las multas, papeleo y fianza en algunos casos, ya que son remitidos, según la autoridad, por desacato y resistencia al arresto. Uy, qué bárbaros. Tendré que empezarme a cuidar de un vendedor de churros.